Volvemos, estamos analizando el caso de la estafa maestra, donde está involucrado Telemax en presuntos desvíos de más de 260 millones de pesos. Me mandó una tarjeta informativa también el Contralor, la cual la voy a leer, obvio, por equilibrio, ya que él no quiere dar entrevista, ni quiere hacerse cargo de lo que la Contraloría hace. Entonces, nosotros vamos a leer lo que manda. Siempre se mandan nomás las tarjetas informativas, no hay disposición de aclarar. El que da a conocer el caso, y que nosotros lo confirmamos por supuesto después, es Jorge Morales, el periodista Jorge Morales de 60 segundos. Jorge, ¿frente a qué estamos? ¿Qué diste a conocer en esta información que ayer decíamos en a fondo? Bueno, uno de mis compañeros, es que es el momento. Bueno, el momento, pues, si la tenían escondida, entonces, ¿cuándo? Jorge Morales, adelante. Hola, Luis Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Perdón, fíjate que está curioso lo que está pasando, porque mira, tengo en mis manos, para poner un poquito de cronología del por qué hasta ahora y todo eso, yo tengo rato buscando información sobre las auditorías, los procedimientos, y también cómo van los asuntos penales en la Fiscalía General de la República, porque hay, pues, obviamente, asuntos penales que se iniciaron a raíz de que la Auditoría Superior de la Federación interpuso una demanda penal en contra de quien resulte responsable, en este caso, pues, a Daniel Hidalgo Hurtado. Tengo en mi poder un oficio que le manda la Auditoría Superior de la Federación, te lo voy a hacer llegar, al licenciado Milán Ángel Murillo Espuro, el secretario de la Contraloría General del Estado, en el que le pide que inicie un procedimiento administrativo en contra de Daniel Hidalgo Hurtado por este tema de la estafa maestra, obviamente no lo llaman así, ¿no? Y le da 30 días para que informe si es procedente o no el iniciar el procedimiento administrativo. Este oficio, Luis Alberto, está fechado en la Ciudad de México el 26 de febrero del 2018. Y la resolución que obtuvimos con una petición de transparencia a la Auditoría Superior de la Federación, Luis Alberto, no a la Contraloría, pues era obvio que nos lo iban a negar, dice que el 17 de diciembre del 2020 fue cuando le notificaron a Daniel Hidalgo la inhabilitación por estos 10 años. Daniel Hidalgo ya interpuso un recurso que se llama recurso de revocación de esta sanción, ya la interpuso, también ayer yo por ahí te compartí la resolución que sacó la Contraloría sobre ese recurso en el que le dan entrada, lo van a analizar, que por cierto le niegan la suspensión del procedimiento de la sanción, o sea, está inhabilitado en este momento porque no lo solicitó, ¿no? Entonces, el asunto tiene mucho de fondo. Uno, la Contraloría General del Estado se vio obligada por la Auditoría Superior de la Federación a hacer este procedimiento y se tardaron más de dos años en hacerlo, cuando el trabajo de la auditoría estaba prácticamente listo. En el dictamen, que también por ahí te lo hice llegar, está muy claro, punto por punto, cómo es que lo encuentran presuntos responsables de este desvío de recursos con este convenio con Sedatu, de la famosísima Rosario Robles, no la candidata de José por México, la que está por allá en el Santa Marta Catitla. Pero te voy a descontar otra cosa, Luis Alberto, muy importante. Estoy investigando con algunos abogados que me están ayudando a estudiar la resolución que emitió la Contraloría, y pudiera tratarse, mira, voy a especular un poquito ante la falta de información, ni modo, o sea, no queda más que dejar sobre la mesa una posibilidad, Luis Alberto. Me dice uno de los abogados que ya tuvo acceso, lo estoy consultando con más, es como que un adelanto, que la resolución con la cual fue inhabilitado Daniel Hidalgo está mal hecha de una manera a propósito. O sea, ¿qué quiere decir esto? Según entiendo, le aplicaron una ley de responsabilidad de los servidores públicos abrogada. Y eso es lo que va a pelear Daniel, y muy posiblemente salga absuelto de este procedimiento. Por eso él está tan tranquilo, si lo notas, ayer por ahí te puso un tuit, está muy tranquilo porque pudiera tratarse de una simulación, Luis, esta resolución, y porque fueron obligados por la Secretaría Superior de la Federación. Ahora, hay otra cosa bien importante que lo mencionamos un poco ayer en 60 segundos, pero ya investigamos un poquito más. Es que lo extraño que resulta es que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora no ha iniciado una investigación, aunque en la resolución, Luis, que te la voy a hacer llegar porque esa no te la mandé, perdóname, original, ordena la instauración de un procedimiento penal. La Contraloría ordena la instauración de un procedimiento penal a la Fiscalía Anticorrupción, pero no ha iniciado, no ha iniciado. O sea, ¿qué está pasando aquí? Está muy raro este procedimiento, este afán de ocultar las cosas, de no decir, por lo menos que digan Daniel N., ¿no? Bueno, obviamente, yo por ahí te contestaba un tuit, recuerdo cuando el proceso que me abrieron a mí, que hasta mi declaración patrimonial le filtraron al periódico expreso, ¿no? O sea, en ese tiempo no había problema de dar información, ahorita sí. La verdad, mucho que desear, hay mucho todavía que saber sobre este asunto. Por lo tanto, estamos tratando de conseguir un poco más de información en la Fiscalía General de la República, que ya sabemos, ahí por la naturaleza de los procesos penales, pues es un poco más complicado tener acceso a los expedientes. Me encantaría tener acceso a la defensa que está haciendo en materia penal Daniel Hidalgo, si está diciendo la verdad, si está diciendo quiénes más pudieran haber estado involucrados. ¿Por qué? Porque es la contundencia de la evidencia, vaya, que encontró la Auditoría Superior de la Federación en este proceso, pues no solamente, digo, está demostrado en el papel, sino que hay sentencias en otras partes del país, hay gente, mucha gente en la cárcel, empezando por la propia Rosario Robles, que fíjate bien, Luis, Rosario Robles está en la cárcel por complicidad, por haber permitido que se hiciera la estafa maestra. Y los que la ejecutaron están libres, ¿no? Están libres, o sea, es hasta bizarro este tema. Entonces, si ya hay gente, por ejemplo, el mismo esquema que se utilizó en Telemax, se hizo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Universidad de Hidalgo, en la Televisora de Hidalgo, en Comunicación Social de Michoacán, y están en la cárcel, Luis Alberto. Están en la cárcel. Y resulta que aquí, pues solamente es una sanción administrativa, prácticamente obligados por la Auditoría Superior de la Federación, y sin investigación penal local, ¿no? Claro. Pues ahí está la información, Jorge. Queríamos precisamente corroborar, queríamos corroborar de dónde se provenía y la fuente de origen, y nosotros lo que hicimos es corroborar y ampliar y seguir el tema, el hilo conductor, que lo hemos seguido desde hace tres años. Pero ese dato duro es importante. Desde hace dos años, dices, en el 2018 le ordenó la Fiscalía General de la República... No, la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría. Exactamente, el 26 de febrero del 2018 les ordenó que iniciaran este procedimiento en contra de Daniel Hidalgo Gustavo. Uy, ese es un dato duro, interesante. Y mira, ahora, tres años después, el contralor replegado. Gracias, Jorge. Te agradezco mucho. Hasta luego, Luis Alberto. Gracias, Jorge.